Música Música Mi amigo emocionado fue porque vio a Grinch Amiga, si te diste cuenta que ese chico se emocionó Sí, amiga, es que en la época navideña y vio a Grinch. Muy, amiga, es verdad, vamos, que yo lo quiero conocer también. Él se acercó muy emocionado a conocer a Grinch, pero Grinch le estaba muy malo y le cogió el pie. ¿Tú crees que a él no le gusta la Navidad? La Navidad Amiga, ¿te diste cuenta que se le está metiendo el agua a ese barco? Uy, sí, amiga, se está hundiendo. Vamos a ayudarla, amiga. Amiga, mira que esas pirañas se las van a comer, mejor vamos a llamar a salvavidas. ¿A qué está haciendo? Sí, sí, te encontré la varita de los padrinos mágicos. No, ayúdate, suelta eso. No, te voy a convertir este árbol en dulces, mira, mira. No, los padrinos mágicos se pueden enojar porque están cogiendo la varita sin permiso de ellos. Entonces mejor te desaparezco de ti. No, no. Encontramos la familia del duende. Jota, ¿te diste cuenta quién entró a esa casa? Sí, sí, sí. Fueron como unos animalitos chiquitos. No, Jonathan, entraron como cinco y esos no parecen animalitos. Entonces, ¿qué puede ser? Esos son el duende porque el duende tiene cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Sí. Mira, y con él son cinco, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, vamos, vamos, vamos. Jota, ¿sí te das cuenta dónde está el duende mayor? Sí, 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 podemos atraparlo. No, Jonathan, vámonos porque nos puede hacer algo. No sé si es nuestra oportunidad. Vamos, vamos, bien, yo lo atrapé. No, 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 no. Jota, tengamos mucho cuidado por aquí. ¿Por qué, Ceci? Porque puede haber alguna trampa. Pero no pasa nada, no hay nada aquí. No, Jota, también te dicen que por aquí es la maldición de los trece fantasmas. Mira lo que está allá. ¿Viste que ahí está un aclaro que dice que cuidado con los trece fantasmas? Sí, mira ese árbol grande, allá yo creo que está. Míralos, míralos. Míralos, míralos, míralos.